Voy a cantar el corrido Es nacido en un pueblito que está muy cerca de Auclán De allí viene el muchachito, lástima que no está allá Hoy forma parte del grupo del señor de Michoacán Se la pasa en muchas partes, entre sierras y barrancos Junto con todo el equipo, el compa se anda paseando Hoy disfruta de esta vida, la que se da ese chaval El cargo un lanza granadas, pa' lo que ordena el señor También la supera el cinto, por si se arrima un traidor Es el Pompita Higueras, al cien con el señorón Quiere mandarle un saludo, a sus dos primos queridos Que hoy está justo con ellos, y forman parte del grupo Este de las cuatro letras Nuevo cartel de Jalisco Ya con esta me despido, volveré yo a trabajar Ya les cante el recorrido, de este hombre que es decidido Respeta mucho a Dolmencho Que es su patrón consentido